Tenemos problemas. Un momento. ¿Puedo cerrar la puerta? Dale. Que, a ver, no sé si la parte que me metas es buena o mala. Me he cambiado de clase porque llevo dos días sin jugar y yo después de dos días, pues, no es tan bueno. En clase antes que tenía que ir a lavar 27 con muchísima cadencia, ya no sé qué ha pasado. Y otra era la SM1 también, que tiene muchas adentro y no sé qué ha pasado tampoco. Solo usamos la pesada y la de Rafa y la de Tinería. Como he dicho en el vídeo anterior de Minecraft, esto es sobre el mismo día. Me he enseñado el clán. Mi clán es FETIVITY CLAN. Me he enseñado el clán es FETIVY. Lo que significa FETIVITY. FETIVITY. A la derecha y abajo. No sé si se vea bien. Es que estoy con un móvil diferente. Lo podemos ver mejor ahí, claro. Vamos con otra cámara. Toda esta clase que... Me voy a quitar esto. Vale. Es que esto me puedo poner. Me voy a mandar esta... Me voy a poner esta. Es que no sé. También tengo la SM1. No sé. Es que las armas no son buenas, que diríamos. Esta es la primera de estadios que me dan. Esta es copia y también ahora el fondo no ha venido bien. Así que... Vamos a empezar. Vamos a buscar partidas. Lista de partidas. Estándar. Esto es del clán. No sé por qué sabe. Vamos a jugar dos por equipo. Tengo una partida del lado de grabar. No sé si la usaré. A lo mejor por aquí también veis mi mano. A lo mejor de ahora. No sé. Eh... Pues ya está aquí y cae en la cámara. Lo que vamos a conseguir. Veis. Eh... Si habéis podido ver los nombres del grupo. Vamos. Todos los que... Todos los equipos. Todos los nombres tenía... Algunos tienen como de clan, ¿no? Pero para que tengan el clan tienen que estar los conceptos aparentes. Y no sé qué es ahora mismo. Ay... Sé que estoy aquí al lado de la cámara viendo... Cómo va. Si se cae o no. Y claro. Me cuido. Y el cuyo me estoy dando aquí. Bueno. Vamos a ver esta partida. Y si me la vi. Pues a lo mejor seguimos con otra. O si no. Pues es para el video. Y ya llevamos 10 minutines. Lo bueno de grabar como... Esta cámara es que te va diciendo que lleva. Lo que no sé si se ha acabado la batería. Bueno. Nosotros seguimos aquí. Veis. Aquí está el marfil. Paga el 27 de tarde en el momento. Vale. Voy a poner la... No sé por qué. Tengo las dos de punto de experiencia. No sé por qué. Es que ya, yo no me lo han dado. No sé por qué. Mira y eso es lo que me da. La mía partida a mí. Que te mata cuando salte. con que me han matado con que me han matado con la KF5 si es que no si puede jugar que no juego con el comentario toma no hay que amogliar los dos oh la fanta pero por qué está dentro de una piedra no se la lleva vamos a ver con la escopeta estoy callado está concentrado se va a pitar y me matan desde detrás la goliata es buena la goliata es buena pulso cura pulso cura el eso estímulo yo ya me pulso cura como una vida de pokémon porque te genera la vida y además te da un poquito más de vida veis que estoy muy rojo le da lo activo como habré visto estoy en el rango 1,28 21 pero es que no como le da tan el tiempo de dar la goliata me voy a pitar me voy a pitar y la pita no me escapa y sin detrás mía pero no te voy a saber por qué están detrás mía así yo pero es que me he dado tiempo a esconderme con este bueno ya se le ha acabado la tontería ese tío ese tío que habéis visto morir ahí lo acaba de haber ido pasar por aquí abajo otro otro hay tío de verdad joder el mismo tío ya le he matado por todo va a ser pulso cura pulso cura pulso cura pulso cura y me saco el guau me saco el guau señores me saco el guau y la escopeta y ya pues el tío ese ya ha dicho ya me han matado cinco veces no, cuatro tres o cuatro veces así que te mato ya cuidado a ver me voy a ver un poco la cama vamos a acabar esta partida y se va a terminar el vídeo pulso cura pulso me gana tiempo ahora que estoy grabando me acuerdo más normalmente no lo uso me acaban matando más rápido pero como está mirando la pared vale se da por barrio pero me he pillado cambiando de arma a veces cuando no se oye el ruido es bueno venir a pegarle pa a ver a ver a ver le gola llevó a tomar como veis en esta partida se ve mejor que la otra que viste con Johnny que significa eso que ha estado platicando no que no lo ha metido para ti que es mi cuadro así pero que lo hace pero joder a ver bueno pues veis ya hemos ganado bueno adiós yo soy objetivo dale a like suscríbete nos vemos es el medio que soy el del último que me ha metido bueno adiós y ya siguiente vídeo ahí vais la tabla de posiciones por si queréis verla y bueno adiós adiós